¡Hala, mi hija se llama Montagi! ¡Morales, no te estoy haciendo! ¡Mas desculpa! ¡Hala, mi hija se llama Montagi! ¡Mantagi de Montagi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el momento! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, no. Puedo que la pagina. Eh, ok. Dilemas para ahí, Chego. Sigue. Todas, chiego. Todas. Todas, todas, todas. Todas. Hay. Ademas. Dijal. Jalatas. hay se ah y ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Digo! ¡Digo! ¿Estás puti? ¡Ehhh! ¿Estás puti? ¿Estás atrasando puti? ¡Ahhh! ¡Y me pregunto! ¿Viste que estaba atrasando así, eh? ¿Viste que estaba atrasando así, eh? ¿Viste ya? ¡Puede ya! ¡Puede que! ¡Sigo, vamos, pao! ¡Digo! ¿Tú me decías que no? ¿Ah? ¿Perdona, dile? ¿Tú estás? ¡Más atrasando! ¿ Äh, ¿no? ¿Gracias? ¿No? ¿Dó que puedes ver? ¿Dó que puedes ver? ¿Dó que puedes ver? ¡Ah! ¿Ya, podemos ver lo que quieres? ¡Sis parte, tomo! ¿Dó que te pene? ¡Dó que te pene! ¡Dó que te pene! ¡Esta y es que no te pene! ¡Dado! ¿Puedo crear la lengua? ¿Se ¿o ese nombre? es ese nombre ¿por qué no tengo los que no tengo yo? ¿a mí me lo recuerdo? assalamualaikum warahmanullahi wabarakatuh ¿a qué? El final de la semana es el final de la semana. y 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